Ánimo señores, buenas noches, ya bien, ya bien, ya bien, ya bien, que vende el sabor, como Sonideros en movimiento ¡Pania! La mano más cabrona, pechones de la loma ¡Pania! 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 Y la hermosa es ella, el famoso ya la mostró, el chamaco referido El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Del cielo cayó, una rosa, y cada peda lo quea Las chicas más hermosas, las chicas H.C., la linda de aquí, la pequeña de San Mantequito, con al lado Yo contigo, busco un buen buen día, el amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado La banda de X, C.C. La mamita de San Mantequito, con al lado Lenta Briños a pocos, pero lontos Las chicas más ciego, coñuelos Y yo siento como su Poblea Para el buen ayuno es siempre con Baja ¡Bienvenidos hoy! ¡Samo! ¡Noventa y siete! ¿Saben? ¿Saben? Y esto va Palodini de la cumbia Le dicen que no sabemos bailar Limpia de las pestañas Gordito Y si a ella le pasó Cómo bailaría El de los dinis Y sus pies Y cómo bailan los chocos jugosos Saben Saben Bania, 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 bania Bania, 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 bania Bania, 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 bania Bania, bania Y miren al bancho Ahora Bania 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 Ángel Garelli Cachetilla Sabón Y el famoso chucho Todos los increíbles Rayos de sabón Omar Rojas La voz impresionante Para echarle un botón Para que estén llegando Y el copito con el torcer Bania Bania El famoso con el torcer Sopo Palota Para el cholo Para los acuanitos La buraca Añalo y palia El barro de Santiago Cholulita El toque su pequeña Y el chiste Para el monte de coñota Bania Saca pespaste Y cabal de sabón Bania 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 Y la banalamos son Panadería Santa Rosa Y peñares de sabor Panadería de la rima Cienlos sin cuenta Y su amor y vino me intervina Con albato el chile Estoy para muchos chupes hermosos chingados Con pan y albato peña El pago y aquea Panía Dice Panadería Santa Rosa Panía Para anoche que es el soñador De día se dice Mis locos siempre se vean Apoya bien la maña Para el chino no hay servicio reyes Para todos los vatos locos Para el chamanco 57 Para el beso es amor Doña Puebla Estoy de mis monedas taxis de sabor Entenderos amor y dulces Pancitas de braz Ahora Conocidos por muchos Perseguidos por locos Respetados por todos Dependiendo a todos famosos que hizo Para amarme lo que hizo Para el chino Para el chino Hoy es siempre Están diamantitos y temeros Pensando que Exiliados de sabor Para tachas la mandocha Para veneno y roce Lleva a su amor en mi Su traje de exiliados Y el de exiliado 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 Conocidos por los vatos Pan, 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 pan , pan, pan, pan yaaa, pan yaaa Pan, yo lo saldé por el cash Mi compadre es un hito Injetos de colpaza Cuando lo sigues tomatía Porque los matas volte mida En cosa ayer Pinte deitas, conmigo,ל sabores,pantito Chugar conmigo Para sobre acquirem solita pues Ahora que todo mundo pári Kadai,tantandostico Buscarlo en sueños de Don aparcline Por los conjon Zack No manditos jumper Van Discheco que para coches, para me ates... ¡Y cabal de sabor! ¡Nunca vean en cuanto a la acuado! ¡Vacate! ¡Para un pecado, lo vengan! ¡Vacate! ¿Qué que es? ¡Para un pecado! ¡Y bien el desierto! ¡Nunca vean en cuanto a la acuadra! ¡Vacate! ¡Pensito y quince choro! ¡Vacate! ¡Amigo! Todos los que faltaron siempre mangas ¡Pensito mora por un pequeño oriente! ¡Diferente! ¡Pensito! ¡Pensito! ¡No me quedino! ¡Pensito! ¡Suscríbete al canal! Porque llevamos el sabor de todo pueblito en la leche Omar Rojas, la voz impresionante